Buenos días, ¿cómo están chicos? Feliz día, feliz, a ver porque yo ni siquiera sé qué día de felices jueves Por acá sentada en el Porsche, les quiero mostrar cómo está quedando esto en el Porsche Bueno, cómo está quedando, como lo tenemos ahorita porque eventualmente pues lo quiero poner súper súper chévere, súper nice Quiero mostrarles para que vean cómo es que puse esto Miren cómo lo tenemos ahorita chicos, disculpen el regalero ya, el carro de Peter lo tengo que mover Pero ayer estaba lloviendo y todavía amanecimos con lluvia el día de hoy Allá pues tenemos que recoger por lo que pasó de Nochebuena, obviamente no hemos tenido el tiempo Pero miren, así fue como lo pusimos, esta neverita no va a ir aquí, Peter lo puso por los momentos ahí para no tenerlo acá Y ahí se vea más limpio, pero chicos, miren, así lo pusimos Me encantó como lo pusimos, me encantó este mueble Obviamente tengo las almohaditas azules, pero esas las voy a cambiar Todavía no he tenido el tiempo, voy a esperar a que mi familia se vaya, que yo esté más tranquila No tan ajetreada, porque obviamente cuando uno tiene visita uno quiere pues hacer cosas siempre con ellos Entonces no he tenido como el tiempo de pensar y ver todavía almohadas y todo eso Pero esa almohada azul le voy a comprar un forrito y se lo voy a poner Quiero ponerle más almohaditas en las esquinas nada más Pero así fue como lo pusimos chicos Y Peter por fin instaló la tele, miren, ahí está, ahora tenemos tele Ahora podemos sentarnos acá, misma vez poder ver televisión, está súper chévere Y miren, les cuento, Peter al principio, oh my god Les digo que los hombres no saben nada de moda, no voy a generalizar Por lo menos Peter no sabe nada de diseño, de decorar, absolutamente nada Él, ¿saben qué tenía Peter? Peter me tenía un mueblecito en la parte de allá Me tenía un mueble por acá, luego me puso uno por acá O sea, era una cosa de que, ¿qué es esto? O sea, y el que no, que así, que para que todo el mundo se pueda sentar O sea, y yo como que, no baby, o sea, eso se ve horrible O sea, uno aquí, uno allá, no Entonces yo dije, yo quiero ponerlo todo junto Ya que la tele va a ir ahí y eso fue lo que pasó Pero al principio yo no iba a usar esta mesita Y mi cuñada, la esposa de mi hermano, me dice Pero por qué, cuñi, mejor ponlo entre el medio Y así cuando las personas se sienten de este lado Pueden poner su vaso aquí O las personas que se sienten de este lado pueden poner su vaso aquí Y yo como que, oh my god, qué buena idea Y me encanta cómo se ve Es que no sé qué tanto les puedo mostrar Necesito alejarme más, pero no me puedo alejar más Pero de este lado está así, ¿ven? Está lindo, quedó bello Ahí está, ¿ven? Así quedó Quedó espectacular Entonces mi idea es de lo que voy a hacer es También esto me lo dio mi cuñada la idea Yo tenía pensado poner un mueblecito aquí Bueno, yo pongo un mueblecito ya que la tele pues está ahí Pongo un mueblecito ahí Pero ¿sabes qué idea me dio mi cuñada? Me dijo, pon una zapatera como la que tú tenías en Orlando En la casa de Orlando Y yo dije, oh my god, sí es cierto Pero ¿qué pasa? No quiero poner el negro Porque esto ya pues es negro Ya ven que adentro de la casa las cosas son como café Y tenemos toques negros Ya esto como tal es negro Y ya con eso es más que suficiente Entonces aquí me gustaría poner una repisa para los zapatos Ponerlo aquí en vez de tenerlos acá en la esquinita Tenemos que barrer esto Incluso lo barremos por ayer Como estaba mojado pues se ensucia Queremos para no tener esto aquí Entonces aquí lo que tengo pensado es en esta esquina Ya ven que esto, esta parte no se abre Es como yo vi en BJ's, lo que pasa no era mi estilo, no era mi color ni nada Pero yo vi en BJ's como una mesita que es como un bar así chiquito No es grande ni nada por el estilo Y tienes para tú sentarte Me gustaría por lo menos en esa esquina poner algo así Porque a veces queremos comer aquí afuera Todavía podemos comer O si nos queremos sentar aquí pues nos podemos sentar Y mi cocina todavía la voy a dejar ahí pues en la esquina Esto que ustedes ven ahí son cosas de Peter Que necesita como herramientas y todo eso Lo tenemos ahora así porque Nosotros obviamente ya saben no tenemos un garaje todavía Actualmente se va a hacer Pero no tenemos entonces como para tener organizado todas sus herramientas y así En realidad esos son nuestros contenedores cuando nos vamos a acampar Pero esa es la idea, ven Entonces tener una mesita allá en la esquina Dejar el mueble aquí Tener una zapatera Y dejar pues mi cocina ahí para pues cocinar y así Pues nada, quedó súper lindo Me gustaría que pudiesen apreciarlo un poquito mejor Y obviamente si no estuviese esto aquí Esto se vería mejor Pero en sí aquí afuera se está viendo espectacular Súper súper lindo Me encanta, me encanta Pero sí chicos, les quería mostrar como pues quedó aquí afuera Se ve súper lindo la verdad Miren estoy ahorita chateando con Ah ya va que estoy hablando con Apple Porque chicos No sé por qué De repente a veces mi teléfono no quiere cargar O sea no entiendo No quiere cargar Y lo dejé toda la noche Y me dice que tiene 37% de batería Nada más Entonces yo dije no sabes que voy a hablar con Apple Para ver Porque yo pago por Apple Care Entonces para que me lo arreglen Y ustedes saben que a mí se me craqueó todo el teléfono Lo que pasa como tengo forrito No se me nota Ahora se me nota menos porque tengo esto Pero no sé si es que al craquearse Tenga que ver con la batería Aunque me están diciendo que no necesariamente O sea las personas de Apple me están diciendo que no necesariamente Entonces estoy viendo Porque me están diciendo que solamente tengo que pagar 29 dólares Yo siempre pensé que tenía que pagar como 100 dólares o algo así Y no me están diciendo que son 29 dólares Bueno voy a ir a llevarlo ahorita mismo entonces Pero nada les quería mostrar como se ve aquí afuera Y también chicos quería comentarles Que bueno ya no me despedí porque terminamos de comer Chicos O sea disculpen ustedes Pero nuevamente les digo Cuando uno está en familia y todo eso Como que uno no se concentra la verdad Pero Nos mandaron el video de la boda chicos Oh my god Lloré O sea lloré Y cada vez que lo veo me da sentimientos Y cada vez que lo veo lloro Probablemente cuando ustedes vean este vlog A lo mejor ya se lo subí Probablemente O si no no Pero la cosa es que ya me lo mandaron Ya está listo No se tardó 3 meses Nuevamente les digo Muchas personas se andan quejando Que yo Que por qué no subí el video de la boda Que no sé qué O sea nuevamente les digo chicos Mejor ni les digo Porque si tienes 4 dedos de frente Tú sabes que no voy a estar grabando el día de mi boda Es mi boda Es mi boda Me lo iba a disfrutar Para eso se pagó videógrafos Fotógrafos Y todo eso Para que ellos se encargaran de ese momento Tan especial De ese momento Tan bonito Al principio de un vlog Se los dije Y les dije Bueno De un vlog no Al principio del vlog Antes de irme de la luna de miel Les dije que el video se iba a subir En 3 meses O cuando ellos me mandaran El video obviamente Y bueno Ya está listo Obviamente como les digo A lo mejor Para cuando ustedes vean este video Ya estará listo Ya lo habrán visto Y Les juro Me encantó La boda Lo disfruté tanto Es tan cierto Lo que dicen De que Pasa tan rápido Que tú a veces Ni te das cuenta Oh my god Me gustaría volverlo a vivir Me gustaría volver a vivir El momento de la boda No antes Porque obviamente Antes es el estrés Loco Que pues Uno siempre Tiene ¿Me entiendes? O sea De tener todo espectacular Perfecto Y a pesar de que tú pagues Por el lugar A pesar de que tú pagues Por el Wedding planner Y todo eso Tú tienes que estar pendiente Siempre y siempre Vas a tener un estrés Porque obviamente Tú tienes una wedding planner Pero ¿Qué hace tu wedding planner? Tu wedding planner Te pregunta a ti ¿Tú quieres esto? ¿Te gusta esto? Sí Y tú tienes que decir Sí, no Sí, etcétera, etcétera Es lo mismo ¿Me entiendes? Y yo prácticamente Tuve una wedding planner Que ustedes saben Que fue milagro Que ayudó mucho a decorar La tía Mari Pues también ayudó mucho Entonces Fue espectacular Lloré Y es más Si lo vuelvo a ver Voy a volver a llorar Pero sí Quería decirles Ayer no les terminé De grabar de nada Porque llegó el video Y bueno Pues sí vas a verlo Y bueno No sé qué Y bueno Y pues ya se me pasó Se me hizo tarde Entonces Ni me he despedido de ustedes Pero nada Feliz día Feliz jueves Estoy hablando con Apo Como les digo Y vamos a chatear Para ver si tienen algo abierto Para el día de hoy Para pues poder ir Y quiero ponernos ya Pues a editar Porque pues voy súper retrasada No es que vaya tan retrasada Porque no he estado grabando Mucho honestamente Porque quiero ir más a la par Con ustedes Y pues como les digo Hay familia No sé qué A veces no grabo Yo quiero pues ponerme a trabajar Miren chicos Les quiero mostrar este paquetico Que me llegó Súper Súper Cool No puedo esperar a probarlo Especialmente ahorita Como tengo el pelo así en capas Desgrafilado Esto estaría demasiado cool Y como pueden ver Miren Se ganó un award Allure Del año pasado 2023 Es más Yo lo puedo probar ahorita Pero no voy a tener tiempo Porque tenemos que irnos Para lo de mi teléfono Y quiero ir a sacarme la sangre Esta máquina la vamos a estar probando Pero esta máquina se supone que Es dos en uno Es como una plancha Y a la misma vez un secador Está súper cool Miren cómo es Es una plancha literalmente Y viene con secador Está demasiado Demasiado cool Lo vamos a probar A ver qué tal Porque ¿Sabes qué estaba pensando? Ahora que yo tengo el cabello descrafilado Pues me quiero hacer ese peinado Mariposa Como le llaman ellos Como con las puntitas para adentro O para afuera Como tú quieras Y esto me va a ayudar bastante Porque De esa manera No tengo que estar Secándome el cabello Y jalándomelo tanto ¿Sabes? Especialmente ahorita Que se me está cayendo horrible Entonces nada Vamos a probarlo Ya después lo vamos a probar Cuando me lave el cabello Tenerlo mojado Para ver cómo funciona Pero está demasiado cool Así que Le agradezco a la compañía Por enviármelo Y bueno Hoy También me llega mi vestidor Y hoy también me llega mi vestidor Que me lo estuvo mandando En la compañía Así que lo vamos a armar El día de hoy Porque de verdad Me hace demasiada Demasiada falta El vestidor Así que Estoy demasiado emocionada Pero pues ahorita Me voy a arreglar Y todo eso Porque como les digo Voy a ir a arreglar Mi teléfono Y quiero ir a sacarme La sangre Bueno llegamos a Best Buy chicos Yo no quería traer Mi teléfono a Best Buy Pero Peter me dice Que es lo mismo Y cuando chateé Con Best Buy Perdón Con Apple También me dijeron Que ellos No me pueden reparar El teléfono Entonces Vinimos para acá A ver qué me dice Tuve que correr El baño chicos Me estaba haciendo El baño Pero bueno Ahí está La Apple Acá en Best Buy Me dijeron Que si era 29 dólares chicos Por arreglar Mi teléfono Así que voy a aprovechar A arreglarlo Lo único es que voy a estar Sin teléfono Por un rato Bueno ya me van a Arreglar el teléfono chicos Chicos Nos vamos de aquí Me dijeron que eran 29 dólares Y eso que yo les mostraba El teléfono En la parte de atrás Me decían Oh si es 29 dólares Y cuando llegué ahí Que me tocaba mi turno Me dijeron que no Que si era 100 dólares Y Peter me había dicho Porque obviamente Peter trabajaba con Timo Y él sabía de esas cosas Pero de todos modos No lo voy a hacer Porque él tenía que Dejar el teléfono Por tres días Entonces me dijeron Que si lo quiero cambiar Voy a ir a la Apple Y me lo cambio Pues de una vez Así que nos vamos Justamente aquí al lado De un Quest Así que voy a ir A sacarme la sangre Oh my God chicos Hoy hace un frío señores Frío Pero miren Ahí está el Quest Entonces vamos a ir De una vez A sacarme la sangre Bueno vamos a hacer esto De sacarme la sangre Bueno ya estoy acostumbrada Ya saben ustedes Listo chicos Oh my goodness Voy a seguir viniendo Por acá Porque no me dolió Nada Nada Fue súper rapidísima Pero bueno Ya nos vamos Vamos a pasar a Ross Que está Bueno Tenemos que ir en el carro Pero vamos para Ross Porque le compré un vestido A mi cuñada Pero no le sirve Entonces para devolverlo Vamos a comer aquí chicos Buffet, Ichiba Mi mamá y yo nada más Que delicia Que delicia chicos Sushi Bueno chicos Voy a empezar con esto Primero En la tarde no hay tanta comida Como en la noche Pero bueno No importa Se está comiendo Muy buen provecho Wow chicos Acabo de tener un accidente Y choqué mi carro Con el palo De la entrada De nuestra casa Ese que está ahí Épale Ey ocho Cora Mira, mira Está loca Ey Cora Ay Está corita loca Bueno lo choqué Porque estaba mirando Nuestra casa De lo bella Que es nuestra casa Y boom Miren chicos Me llegó Mi vestidor De la compañía Ernest O Ernest Así que nada Ay que emoción Abajita en la cajita de información Les voy a dejar el link Si tengo un grupo de objetos Se los dejo también Peter me lo va a ayudar A armar Estoy pensando Quiero ver cómo se ve Si se ve lindo Y combina Lo voy a poner en esta parte Que es donde está la tele Todavía Peter tiene que cubrir Todos esos cables Y toda esa cosa Pero lo pondría aquí Y si no Lo meto pues En el closet Vamos a ver Qué tal está Así que Ya se los voy a mostrar Cuando Peter lo termine de construir Miren chicos Ya Peter me construyó El vestidor Está súper Súper lindo La verdad Está súper Súper lindo La verdad Está espectacular El color me gusta Al principio estaba como Que será que así lo dejo aquí Será que no Luego me recordé Que no todo tiene que combinar No todo tiene que machear Yo al principio estoy así Como que no Tiene que ser igual Pero luego como que Se me prende el foco Y es como que No tiene que combinar En mi casa no tengo nada Que combine Entonces nada Se ve así Como pueden ver Viene Seis de estas gavetas Este es prácticamente como El dupe de la Ikea Pero aquí está Mucho más barato En esta tienda Y el de Ikea No viene con paticas Así que Este es un súper plus Que viene con paticas Y las paticas Pues como pueden ver Son negras Pero si viene con seis De estos gabinetes Y lo que me gusta Es que está súper espacioso O sea Bastante Bastante espacio Eventualmente lo que voy a hacer Es que voy a comprar Unos compartimientos Para poder Separar la ropa Y organizarlo Bien bien lindo Así que nada Está espectacular Abajito en la cajita de información Les voy a dejar el link Si tengo un cupón de descuento También se los dejo Y también Les dejo el link De esta repisa Y bueno Muchísimas gracias a la compañía Por enviármelo Porque de verdad Me hacía falta Una repisa de esta Para poder organizar Panties Y todo eso Hasta que no tengamos El closet Así como yo lo quiero Que eso pues será Un trabajo de después Pues me toca poner Todo acá Y bueno Aparte Nunca están de más Los gabinetes Miren lo que me hizo Mi madre Mi tiramisu ¿Se acuerdan que les dije Que le iba a decir Que me hiciera Porque es mi favorito Y que de fallo En el cruceo Así que Miren que bonito se ve Pero no me lo puedo comer Ahorita Sino mañana Porque lo acabo De terminar de hacer Y que le iba a decir